San Juan del Río presente Muchas gracias por venir esta tarde a acompañarnos al registro de esta aspiración de todos una aspiración que viene acompañada con mi esposa, con mi familia y con mi gran familia que son todas y todos ustedes Muchas gracias por estar aquí Hoy lo que venimos es a registrar aquí la aspiración de todas y todos ustedes de seguir teniendo en San Juan del Río progreso de seguir teniendo desarrollo y seguir teniendo gobiernos ciudadanos que de la mano de ustedes, mercados como el Reforma comunidades que vienen con nosotros, colonias, transporte todos los que hoy están aquí, venimos a eso por mi persona, por mi conducto a registrar esa aspiración de seguir teniendo gobiernos que den resultados y que demuestren que gobernando con la gente está asegurado el triunfo Con ustedes esta tarde les quiero decir que vamos a buscar seguir en el gobierno para luchar por darle a San Juan del Río el progreso que por muchos años se le había negado vamos a seguir trabajando de la mano de todas y todos ustedes para que San Juan sea ejemplo y que sea un municipio solidario un municipio que apoye a quienes más nos necesitan y lo hacemos porque en esta oportunidad que hemos tenido de servir hemos aprendido desde luego a hacer grandes cosas albertas, carreteras pero hemos conocido en esta honrosa oportunidad lo más valioso que es poder apoyar por citar solo un ejemplo alguna persona que no podía escuchar y que de la mano del DIF tuvo unos aparatos auditivos y pudo volver a escuchar a su familia hoy estamos aquí para seguir ratificando ser un municipio de progreso y solidario para poder seguir apoyando niñas y niños, jóvenes con una beca que les permita seguir estudiando y que sientan amor y cariño de un gobierno que los quiere ver triunfar que los quiere ver crecer como lo hacen sus papás y sus mamás que diariamente luchan por ellos ese y muchos motivos más como poder ir a una comunidad a llevar un servicio de agua de drenaje que por años no habían tenido y que las personas nos reciban con lo que tienen con su corazón e incluso unas dobladitas y unas gorditas que como agradecemos lo hacemos con enorme responsabilidad pero lo hacemos lo hacemos con enorme convicción porque estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado habrá quien critique lo que estamos haciendo pero que no pudo hacer en seis años y esas personas son justo las que yo me encargo de detener para que no regresen a gobernar San Juan del Río hoy quiero decirles a ustedes muchas gracias quiero decirles a todos y a todos ustedes que estoy comprometido a trabajar mucho por los pendientes que aún tiene San Juan del Río soy yo el primero que reconoce que falta mucho pero que vamos por la ruta correcta y que no podemos perder tiempo comprobar a quienes ya estuvieron y no hicieron nada o solo hicieron para ellos hoy San Juan del Río de la mano de todos nosotros tiene que recapacitar sobre el gran trabajo que esta sociedad que hoy está aquí ha logrado hacer y que no se deje engañar con propuestas electoreras de gente que solamente dos meses o tres antes de las elecciones viene a prometer lo que nunca pudo cumplir así que de la mano de todas y todos ustedes reconociendo lo que nos falta por hacer pero orgullosos de lo que hemos logrado este día yo les agradezco este acompañamiento en el que hemos registrado nuestra voluntad de seguir haciendo grande a San Juan y yo les pregunto a ustedes si me van a acompañar al triunfo para San Juan del Río yo les pregunto si ustedes quieren que San Juan siga creciendo si quieren seguir apoyando jóvenes con sus becas si quieren llegar a las casas de los más necesitados a darles un abrazo un apoyo y decirles cuenta conmigo si están conmigo yo los invito a que juntos vayamos por la victoria en julio de este año yo les invito a que trabajen a que trabajen como ciudadanos a que trabajen como ciudadanos que quieren su tierra como ciudadanos que quieren seguir teniendo el cambio que hemos logrado y este mes de julio estoy seguro que con ustedes con sus sueños con su compromiso con su lealtad el triunfo está asegurado muchas gracias ¡Viva San Juan del Río! ¡Viva San Juan del Río! ¡Viva! ¡Viva Querétaro! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Y esas porras, ese ánimo, en este 2018, sigamos juntos, mejorando.